Sobre los cambios en el cronograma de cortes, solo se conoció de manera extraoficial que se han presentado mejoras en los mecanismos de generación hidroeléctrica. Sin embargo, no se comunicó por las vías esperadas. Que sean más serios, ¿no? Que la ciudadanía no somos juguete de ellos, para que nos digan que tales horas nos cortan y resulta que no, que hacen. Es como que hicieran lo que les da la gana y no es así, no hay respeto para la ciudadanía. Así ocurrió lo mismo que la semana anterior, preparativos en domicilios y negocios para que finalmente nada pase. Ayer tuvimos el horario de cortes de 6 de la mañana a 9 de la mañana, entonces ya nos habíamos establecido venir a abrir los almacenes a las 9 de la mañana, trabajar hasta las 12 del día y bueno, aprovechar ese espacio para el almuerzo y continuar en la tarde. ¿Es organizado? Claro, ya estábamos organizados, incluso uno va de acuerdo a los tiempos hasta por las escuelas de los hijos, ¿no? Pero da un poco más de tiempo por lo menos, porque antes se iba de 3 a 8 y ya no había ni cómo trabajar, ya para qué abrir a las 8. Pues ahorita se da un poco más de tiempo por lo menos para abrir entre horas. Aunque se admite que en los cronogramas hay anuncio de cambios sin previo aviso, sí se pide advertencias a tiempo. Ayer se suponía que a las 12 del día tenía que llegar la luz y llegó 12 y media, 12 y 20. Lo mismo en otros sectores, se suponía que llegaba a 6 de la tarde, se iba a 6 de la tarde, se va a 6 y media, entonces uno está confuso con esos cronogramas, no se respetan. Hoy día se suponía que iba a cortar luz y no se cortó la luz. El día de hoy esperemos que se cumpla, porque ayer se fue la luz a las 10 de la mañana, entonces estamos esperando que suceda lo que pasó ayer. El susto. El susto. Entonces hay que estar adivinando lo que ellos plantean. De la conformidad, ahora se ha pasado a la incertidumbre y sobre todo a la molestia. ¿Cuál es la solución? A la casa estos vagos coordinadores que vienen dirigiendo ERSA desde tantos años atrás. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.